Hola preciosuras, bienvenidas al canal, estamos en Plaza Moneda chicas, ok, venimos a visitar la tienda Eictan Artesanías chicas, ellos se encuentran ubicados de mi lado izquierdo, este es Correo Mayor, hacia allá, el que ve el metro Zócalo chicas, es la que les queda más cerca, está como una calle y media más o menos, una callecita, y de mi lado derecho está la calle de Academia chicas, esta es la calle de Academia, estamos sobre Moneda, ok, venimos a visitar Eictan Artesanías, esta es la fachada chicas, ok, ok, es el primero, segundo, el tercer tondo verde, es Plaza Moneda, número 18, local 36, el centro histórico de la Ciudad de México, como les referí, están entre Academia y Correo Mayor, ellos tienen un horario, de lunes a sábado, de 10 a 6.30 de la tarde, el teléfono que ustedes pueden marcar, también para pedir catálogo por vía WhatsApp, es el 55 40 61 91 05, ellos aceptan pagos en efectivo, envíos, transferencia, ok, la paquetería que ellos manejan es FedEx y esta feta, ellos hacen envíos a toda la república y al extranjero chicas, espero y les guste el video, vamos a comenzar, miren como les vuelvo a repetir, miren, no hay pierde, aquí dice artesanías en guitarra, miren, todas las bellezas que ellos manejan, ok, ellos manejan, collares artesanales, aretes, imanes, llaveros, bolsas, miren, mucha bolsa artesaná chicas, ok, vamos a dar inicio, bueno, en esta ocasión nos va a acompañar la señorita, Yasmin, muy buenos días Yasmin, gracias por invitarnos a tu tienda, no, al contrario Pati, muchas gracias por venir a grabarnos, porque realmente sí, sí nos hacen falta las promociones, ¿no?, y con sus videos sí llegamos a muchos lados, esperemos en Dios que tengas muchas ventas, vamos a iniciar, estamos en Iktan Artesanía, chicas, miren, este es un exhibidor, como pueden ver, ok, sí, miren nosotros, Iktan quiere decir en maya, ingenioso, creativo, que es lo que nosotros pues queremos dar a conocer con todo nuestro trabajo, ¿no?, la creatividad y el ingenio de los mexicanos, ¿no?, y aparte de eso, bueno, pues tener como cosas muy referentes a lo que es México, nuestras tradiciones y nosotros nos estamos plasmando pues en aretes, en imanes, en llaveros, en bordado, en textil, entonces pues realmente ya tenemos trabajando nosotros más de cinco años, somos un taller en donde hay puras mujeres, entonces no nada más es como la artesanía, sino también es el apoyo a nuestras, ajá, a las chicas que están trabajando en el taller, que bueno, hacen un gran esfuerzo por traer todas estas artesanías tan bonitas, ¿no? Ok, entonces te explico, mira, ¿por dónde comenzamos? Por aquí este más que nada es nuestro exhibidor de todo lo que manejamos, nuestro arete es madera y resina, pero aquí atrás de todas maneras tiene un acabado en este pintura textil, que es lo que le da más resistencia al agua, ajá. Tengo también unos económicos que más adelante te voy a enseñar, que esos no tienen resina ni la parte de aquí atrás. Y estos, ¿qué precio tienen? Estos te salen en 25 la pieza y mayoreo después de la docena en 18. Ahora estos que está aquí exhibidos son bordados y en la parte de atrás también trae un recubrimiento pues para que no se vea como el hilo y se vea pues mal el acabado. Entonces tenemos también varios diseños en corazones, mariposas, flores. Miren qué preciosos están los de mariposa. Bueno, todos están preciosos, chicas, miren, pero vean la calidad, miren el trabajo artesanal que ellos manejan, que de veras, chicas. Los bordados están en 50 pesos y de mayoreo en 35, no, en 30 los frentes. Ajá. Y después de 6 piezas. Después de 6 piezas, ok. Miren, no es caro, chicas. La verdad el trabajo vale la pena, está muy bien detallado, están muy padres. Hay diferentes tamaños, diferentes modelos, como pueden ustedes apreciar aquí, en este paneo que se les está haciendo. Espero y les guste, chicas. Están muy padres, sobre todo. Son trabajos mexicanos, chicas. Hay que apoyar, miren, aquí está. La trapa sueños, es de diferentes, chicas. Ok. Todo está muy, muy bonito, muy bien detallado. Los colibris, miren qué preciosos. Las fridas, tan hermosas. Acá de este lado tenemos, estos son los imanes, entonces tenemos como unos 40 diferentes diseños de imanes. Tenemos las lelees y, bueno, esta es una lele mexicana con diferentes vestidos típicos. Ajá. Tenemos al Juanito. Esta lele es como en Querétaro, ahí la, es como de ahí la tradición. Entonces, bueno, este de aquí, su parejita, que le dicen Juanito. Ajá. Este, pues, son los colibrís. Ajá. Y son las fridas clásicas, fridas. Ahora también tenemos a los ajolotes, que últimamente, pues, están dando mucha difusión, precisamente, porque están en peligro de extinción. Entonces, pues, están dando mucha difusión y mucho apoyo al ajolote. Ajá. Pues, tenemos ajolote, tenemos lo que es típico, la catrina. Ajá. Este, el catrin. Tenemos también a nuestros sonyx cuingles. Miren, qué bonito es modelo, chicas. Y traen con su logotipo de Ictan artesanía, chicas. Como pueden ver, ahí se ve. Y aquí, pues, tenemos lo que es referente a nuestra ciudad, que es el ángel, bellas artes, la viña, catedral. Ay, se me fue. La latino. Ajá. Revolución. Ajá. Entonces, bueno, pues, esto. Muy emblemático de nuestra ciudad, chicas. De nuestra ciudad. Ajá. Y aquí tenemos, pues, los cuingles. Este, pues, es el tequila. La pirámide. Las pirámides. Este es otro panchito con su guitarrita. Está precioso. Miren la guitarra. Y estos, pues, son imanes de México, ¿no? Nada más está en el nombre. Ajá. Pero todo esto se vende mucho para los turistas. ¿Y este qué precio? Bueno, este también es, este en 30. Ok. La pieza de mayoreo después de la docena en 20. Ok, baja un buen margen, chicas. Sí, baja mucho. Así que para negocios está muy bien, tiene muy buen margen de ganancia. Y esto, la verdad, que lo buscan mucho, como nos dicen los extranjeros, chicas. Fíjate que sí, viene mucho extranjero y se lleva. Y esto, pues, es de nuestro país también. Sí. No puede faltar el taquito y el molcajete, que es clásico, ¿no? Está bien bonito. De la comida mexicana, no, la concha y el café. Ajá. Ay, bebé. La torta de tamal y el atone. Ay, están bien simpáticos estos. Miren aquí. Miren aquí. Ahí está el aguacate, los gatos. Esta parejita de chiles con el tequila. Ok. Muchos, muchos, miren, qué bonitos. La verdad, como dice ella, son... Ahora sí que nos representa, chicas, nuestra hermosa ciudad y nuestras hermosas tradiciones, que la verdad son muy conocidas por todo el mundo. De este otro lado tenemos llaveritos. Estos son llaveros que más o menos son como los mismos diseños que el imán. Los acolotes, la mexicana. Aquí tengo mariposas. Ok. Los chiles quincles, las fridas, los milagritos, que también son clásicos de aquí, de México. Ajá. México. Colibrís, atrapasueños, la catrina, libélulas. Miren, todos los modelitos que aquí manejan. Están preciosos. Muy bonitos. ¿Este qué precio nos dijo? Ese te sale en 30. ¿En 30? La pieza y mayoreo, igualmente, después de la docena. Ok. ¿A qué vale la pena, chicas? Miren este. Realmente sí, son precios muy económicos. Sí. Porque los que, bueno, reparar, revenderlos, los dan al doble o un poquito más. Sí, sí, es cierto. Sobre todo... Sí, hay como un muy buen rango de ganancia. Sobre todo, por ejemplo, en las pirámides y todo eso, los dan bien caros, la verdad que sí. Sí, inclusive de aquí vas a la plancha y ya te los dan al doble, ¿no? Miren a comprarlos aquí. Y está cerca. Y del otro. Estamos súper cerca. De este otro lado. Ajá. Bueno, y aquí, mira, es como lo manejamos por series. Entonces, toda esta serie es la serie de Fridas, que tenemos diferentes diseños. Ajá. Y aquí son libélulas. Y miren, las libélulas también están preciosas, muy coloridas. Muy bonitas, chicas. Están hechas de resina, ¿verdad? Ajá, el material es madera y resina. Madera y resina. Ajá. Ok. Y después, pues, tenemos aquí a los diferentes gatos. Tenemos igual varios diseños. Este, pues, con su girasol o en parejita. Ok. Mucho modelito. Muy bonito. Sí, la verdad que a las series son como unos... Ajá. Tienes sus gatitos que son de ellos, también, mores. Como tipo alegrife. Ah, alegrife. Alebrique. Alebrique, ajá. Y, pues, las lunas también. Los gatos con luna. Hay búhos. Ajá. Las lunas. Miren, chicas. Todo está muy bonito. Ok. Estoy dando el paneo para que vean toda la existencia que ellos tienen. Y cada cuando le llegan a mercancía o cada cuando hay modelos nuevos o todos los días. Este, no, más o menos como cada dos meses llevan diferentes cosas o vamos cambiando algunos diseños o aumentando algunos diseños. Ajá. Mira, este es el acabado. Aquí es que traen una capa de resina y aquí es la otra capa de pintura textil para que tengan más resistencia. Estos dos recubrimientos, pues, hacen que sea más resistente al medio ambiente. Ok. Ajá. Ah, y, pues, los colibris. No puede faltar los colibris. De hecho, se venden mucho. Diferentes modelitos, conocitos. Ajá, diferentes diseños, colores, con flores. Ajá. Aquí tenemos nuestras flores, las flores, miren, chicas. Aquí se ven ahí mariposita, diferentes modelitos. ¿Este es igual el mismo costo? Este el costo si es de 25 la pieza y de mayor o después de la docena te quedan a 18. Ok. Por eso te digo que sí, es como un muy buen precio para que lo puedan revender al doble o un poquito más. Para los revendedores, la verdad, a los mayoristas les conviene porque tienen muy buen margen de ganancia. Y la verdad que por variedad no van a parar, chicos, porque la verdad están muy, muy bonitos, mucho, muy colorido. Miren, hay flores, hay de todo bonito. La ranita, para la buena suerte. Los riquitos. Ajá. En este lado tengo cactus, este, perros que también se venden mucho. Tengo estos Xolitzcuintles en arete, el perrito. Ajá. Este. Miren, qué bonitos, chicas. A ver, es que estoy enamorada de tanto diseño tan hermoso que está, la verdad. Debemos apreciar lo de nosotros, chicas. A nuestras tradiciones. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, deberíamos de fomentar más la artesanía. Sí, claro. Porque cada vez tenemos menos espacios, o nos dan menos espacios, tanto como de venta, como de exhibición. Realmente aquí el centro ya casi es puro chino, entonces, pues sí, sí deberíamos de hacer más artesanía. Mira, estos son los ajolotes. Ajá. Ah, estos son los alebrijes. También tengo diferentes tipos de alebrijes. Sí, los alebrijes, chicas. Ajá. Y este, pues es calendario azteca. Miren, calendario, qué bonito. El águila. El coli. Representativa de águila. Ajá. Ajá. Y esta es la coli. Y, bueno, qué más. Por aquí tenemos los corazones, los atrapasueños. Sí, qué bonitos modelos. Ajá. Y aquí es la lotería que también ha estado de moda ya. Ajá. Entonces, esta es la, tenemos diferentes tipos de lotería. Esta lotería la diseñamos nosotros y son como con el Juanito y la Lele. Ajá. Entonces, pues tenemos varias, como la sirena. Este del valiente que está genial. Entonces, todos estos diseños. Ay, está bien bonito el valiente. Son diseños de Iktan. Entonces, bueno, este, a la feminista, también la sacamos. Ajá. Este del borracho está genial. El borrachito de la chica. Está bien padre. A la luchona también. Ajá. Y aquí, pues, tenemos estos aretes que son de pareja y son más de personajes. Eso no es tanto como mexicano, pero bueno. Pero aquí como. Son de las películas que más. El Jack y Sally. Ajá, el Jack y Sally. Aquí está todo esto. Bueno, Woody. Ajá. Aquí está este. Ay, es muy bueno. Harry Potter. Harry Potter. Ok. Ajá. Entonces, tenemos diferentes. Ajá. Miren, mucho modelito, chicas. Como lo puedo referir. Miren, miren las pizzas. Y aquí, pues, tenemos todo lo que es de las calaveras. Ajá. Miren las calaveras, chicas. Las flores. Otro modelo de flor. Ok. Todo muy padre. Muy, muy padre, la verdad. Vengan a visitarlos, chicos. Ellas se encuentran en moneda número 18. Ellas son EICTA artesanías, chicas. Ahora también manejamos bolsa. Ajá. Esta bolsa trae su correa para ajustar. Y por dentro tiene poco. Ajá. Esta sale en 120. Ok. De mayoneo en 100 después de 6 piezas. Ok, miren qué bonita está. Y todos estos modelitos que tiene aquí. También tenemos monederos, que son diferentes tipos de diseño de monederos. Entre Frida, Lele, Lotería. También tengo de ajolote. Esos también vienen forrados por dentro. Ajá. Y estos te salen en 15 mayoreos. 15 pesos, chicas. Miren, ahora sí que. Ajá. Está súper barato. La imagen de los dos lados. Viene forrado por dentro. Y a 15 mayoreos, a 20 la pizza. Ok. Y estos de aquí son los aretes económicos. Ajá. Que te comentaba, pero miren, aquí te enseño la diferencia. Esta solo es el papelito. La impresión no trae el acabado en resina. Ok. Entonces, pues, y de aquí también nada más está el acabado en. Así no tiene la pintura. Bueno, pues el precio lo dice, ¿no? O sea, sí está bien exactamente, pero no es resistente, ¿verdad? No, pues sí te dura. Fíjate que de todas formas, pues, se lo llevan porque este te sale a 10 pesos por docena. Ajá. Entonces, realmente, pues sí, muchos también lo llevan. Ajá. Y para darlos como más barato también, yo creo, depende mucho la zona, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, es un arete muy económico que de todas formas se le vende, pero sí, en calidad está mucho mejor el otro. Sí, tiene mejor acabado, ¿no? Ajá. Cumple. Ajá. Miren, también la Virgen de Guadalupe en diferentes, ahora sí que, imágenes, que chicas. Todo está muy padre. Muy, muy bonito. Estas son las libélulas. Ajá. Son mariposas, ajolotes. Los ajolotitos. Están bien bonitos. O sea, también son de calidad, chicas. Son más sencillitos, pero también son de calidad. ¿Ok? En 10 pesitos. Entonces, ya por docena, pues, ya les baja más, ¿verdad? Esta por docena queda 10. Este ya... Ah, ok. Ya no baja. Ajá. Porque la pieza te sale en 20. Ok. Ajá. Y ya por docena les queda 10. Miren, chicas. Bien padre todo. Ajá. Sí, gracias. Mira, también tenemos estas... Ya. También tenemos estas pulseras. Ajá. Diferentes diseños también. Y estas te salen a 25 pesos y por mayoreo en 20. Pero, mira, chicas, si quieres pasarle el paneo. Tengo mariposas. Miren, todos los... Tengo polibristas. Modelitos que tiene. Ajá. También muy padre las pulseras. Hay de pareja. Ok. Miren. Hay de parejita. Sencillas. Están muy bien acabadas, chicas. También traen acrílico. Y, como les vuelvo a repetir, también de parejita. Estas pulseras son de parejita. También tengo dos diseños, como los aguacates, la torta y el chocolate. Cuídate, la pizza, la hamburguesa, la conchita, la Nutella, que está de este lado. Ajá. Miren, todos los modelitos que van. Chimillan, agrotes. Mucho modelito. Bien bonito, chicas. Este, este es un... Este es un... Ay, se me fue en un... Ya me acuerdo. Bueno, estas son todas las parejitas. De Lele y Juanito. Ajá. Y, bueno, aquí también tengo otros llaveros. De flores, de ajolotes. El taquito con el guacamole. Ajá. Aquí hay otros modelitos de llaveritos, también. Aquí, miren, este está padre. Este gatito está bien bonito. Miren, las calaveras. La Lele. Así y así. El cholo escuincle. Todo bien bonito. El Juanito, como nos dice ella. De este modelito. De mariachi. Jejeje. Y este otro. Diferentes modelitos, chicas. Miren, las Catrinas. Pues ustedes andan buscando prevenirse. Ya no nos falta mucho para llegar a noviembre. Así como se está yendo el tiempo. Para venirse a surtir, chicas. Para la temporada, ya saben que por temporada no paramos nosotros. Ok. ¿Qué más? Mira, también manejamos estas cosmetiqueras. Igual. Vienen en Fridas, en LLs. Tengo diferentes diseños. Tengo como 10 diseños. Ahorita aquí atrás nos vemos. Ajá. ¿Ostensamos el paneo? Bien, bien forrada por dentro. Ok. Y trae su asa. Esta es como muñequera. Ok. Lo suponía así. ¿Y esa a qué precio? Esta está en 50 la pieza. 40 mayoreos. Igual, este, después de la docena. Ajá. Y tengo estos diseños que están acá mismo. Vamos a ver los diseños que tienen. Son bastantes. Fridas, mene, o así de parejita. Ajá. Y tienen diferentes tipos de estampado atrás de la línea. Este es el muy bonito. Ajá. Esta de pluma. Ajá. Y todo tiene mucho color. Sí. Miren. Que es también como de aquí de México, ¿no? Sí. Siempre tenemos mucho color. Lo colorido. De mariposas monarca. Ajá. Y varios. Varios. Estos de cactus. Aquí tiene el monito. El de Frida. La de cactus. Flores con corazón. Igual, mariposa monarca. Uy. Ahora sí que por diseños no paran, chicas, ¿eh? La verdad que tienen... Ahora sí que los mexicanos somos de mucho ingenio. Y la verdad, pues, mucha creatividad, chicas. Está muy padre todo esto. Estas son las mariposas. Y de aquí arriba son las bolsas. Ajá. ¿Y estas qué precio tienen? Estas salen en 120. 120 la pieza, 100 mayor o después de 6 piezas. Pueden ser su juego, chicas. La bolsita. Ajá. Con esta. Hasta con el monedero. Y el monedero. Porque son más o menos los mismos estampados. Ajá. Ajá. Sí, porque es la bolsa. La bolsa. Cosmetiquera y el monedero. Cosmetiquera y el monedero. Pues, chicos, pueden armar sus juegos. Y la verdad que vale la pena todo este trabajo hecho por mexicanos, chicas, de nuestra representación a nuestra ciudad. Miren, vean todos los monederitos que manejan. Y la verdad, muy económico, chicas. Para el trabajo es muy económico. Es un buen trabajo. Y la verdad, muy económico. También manejamos estas bolsitas que son para celular. Ajá. Traen su correa. Y también por dentro están forradas. O sea, que tienen muy buena calidad. Están bien hechas. Y aparte traen una bolsita extra. Para el cambiecito, ¿no? Para el cambiecito, ¿no? La tarjetita. Las llaves, la tarjeta. Ajá. Cualquier cosa. Estas salen en 50 pesos la pieza, en 35 mayoreos después de la docena. Ok. Entonces, bueno, aquí están diferentes diseños. Ajá. En todos los modelitos. Ajá, en varios modelos. Y esto de aquí, pues, es lo mismo. Es la cosmetiquera, el kit. Estos son los diseños que tengo de ajolotes en monedero. Ajá. Y en esto de aquí, pues, también tengo monedero en la lotería. Ah, ¿cómo nos dijo el monedero? El monedero sale en 20 la pieza y mayoreo 15 después de la docena. Ok. Miren, todos estos modelitos del monedero. Ok. Aquí hay un modelito de cosmetiquera. De bolsa también está ahí. Y la bolsita. Para que puedan armar ustedes su juego, chicas. Y de este lado, para el celular. También están muy padres los diseños. Muy bien elaborados, chicas. Ah, míralos. Y la verdad, todo, todo de calidad. Sí, gracias. Sí, gracias. Miren, chicas. Mucho modelito bien bonito. Este es de colibrí. También está padre. La Lele. La Frida. Aquí está la Lele. Acá está la Frida en otro modelito. Las mariposas. Los cactus. Muy bonitos. Todos, 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 chicas. Ok. Y por último, Pati, mira, aquí tengo... A ver, de este lado nos va a enseñar este último que tiene aquí. Aquí tengo todo lo bordado, que son las pulseras. Todas estas. Mira, estas pulseras están muy bonitas. Porque tienen, aparte, mucho colorido. Tengo de diferentes colores. Morado, rojo. Rosa, negro. Muy bonitas. Y, bueno, toda viene bordada. Ajá. Y esta sale en 50 pesos. Y mayoreo sale en 35. Pero, bueno, es una pulsera muy bonita, con mucha calidad. Ay, está preciosa. Y toda viene bordada. Está preciosa. Entonces, el precio es 50. Y también, estos son los areques. Tengo diferentes diseños, como el diseño de la mariposa, en varios colores. Estos corazones también, que vienen en varios colores bordados. Los girasoles. Y, pues, todas las flores diferentes. Ajá. Y las pulseras, pues, también las tengo en varios colores. Todos los modelitos que tiene aquí. Ajá. Miren, chicas. La verdad. Venir aquí. Los aprecian mejor. Por el catálogo, como ella nos dice, que en el número telefónico que les di, y se lo vuelvo a repetir, es el 5540619105, chicas. Ahí ustedes pueden solicitar el catálogo, vía WhatsApp, para que vean todas estas preciosidades que nos acaban de mostrar. Y, de veras, que vale la pena, chicas. Miren, esta es la tarjeta para que tomen capturita de pantalla. ¿Ok? Y ustedes puedan llamar y ubicarse donde se encuentran ellos, como ya les refería a la entrada. Ahora sí que todo, toda la información está aquí. ¿Ok? Espero y los vengan a visitar, chicas. De veras que vale la pena. Aquí también tengo unos llaveros todos. Te los muestro. Ajá. Te los van a enseñar. Unos llaveros. Miren, vamos a seguir paneando todas las preciosas pulseras que ellos manejan. Ajá. Ajá. Estas son bordadas, ¿eh, chicas? Este es bordado. Miren. El girasol. Todo, todo es bordado. Está muy padre. Miren, chicas. Los corazones. Ajá. Están muy bonitos. Está todo a detalle, chicas. De veras que está hermoso. Hermoso. Miren las mariposas. Los colores que manejan están excelentes. Miren. Acá hay más mariposas. Todo bien. Está muy bonito. Ahí también tienen, están aquí en las bolsas. Están exhibidas las bolsas aquí en la parte de arriba. Ok. También ellos manejan el cubrebocas para niños. Son cinco por diez pesos. Ok. Si ustedes quieren venir, quieren cubrebocas, miren. Están preciosos también los diseños. Están muy padres. Están muy coloridos. Muy artesanal. Ok. Bien. Mucho, 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 mucho. El aguacatito. Ok. Desde este otro lado tenemos más monederito. Mira. Sí, son los buenos los diseños que están exigidos. Ajá. Ya nada más aquí es como... Para que ustedes vengan a escoger. Sí, sí, sí. Y todo eso. Sí, mi amor. También tengo estos diablos que son de pareja, pero tienen igual como con las pulseras. La Nutella, el pan, la cerveza, el gato. Para que les regalen al novio, al esposo. Igual y Eva. Sí. Al amigo. Estos vienen más en pareja. Esto sale a 60, la pieza y a 30 mayoreos. Sí, qué bonitos. También padres, chicas. Sí. Y la verdad es que hay la hamburguesa, el taco, el aguacatito, la torta y el atole. Entonces estos diablos pues vienen así en pareja. Ok. Bien, chicas. Bien bonitos. La verdad que está precioso todo lo que hemos visto. Y pues realmente es todo lo que manejamos, Pati. Pero es algo de calidad, la verdad. Sí. Está muy precioso todo, muy bien hecho. Muy, muy bien hecho, chicas. Y sobre todo que es también una fuente de trabajo para, como nos comentó ella, para las mujeres, para las artesanas, para todos ellos. Ellos son fabricantes. Ellos hacen envíos a toda la República Mexicana y al extranjero. Vamos a ver el último paneo de lo que ellos manejan, que es la bolsa, el arete, el llavero, el cubrebocas. Todo, 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 todo lo que tienen ellos está precioso. Vengan a visitar, no se van a arrepentir, para los mayoristas igual, tienen un buen margen de ganancia. Y la verdad que esto es muy, muy solicitado por la gente extranjera. La verdad, aprecian la artesanía mexicana, chicas. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, apreciar nuestras artesanías, que son preciosas e inigualables. Bueno, pues yo creo que llegamos al final. ¿Quiere agregar algo? Muchas gracias, Pati. No, pues que vengan a vernos, que vengan a visitarnos, a conocer el producto. La verdad, es un muy buen producto, con muy buen margen de ganancia y de muy buena calidad. Entonces, pues que vengan a conocerlo. De todas maneras, te dejo mi tarjeta, ahí están los datos, para que, pues vengan. Ok, gracias. No, gracias a ti por habernos brindado el espacio para venir a visitar esta tienda tan hermosa. Y espero que todos los que los vean, vengan, la visiten. Y ahora sí que mencionen el canal, chicas, mencionen el canal, para que vean que sí lo vieron y vengan los mayoristas a surtirse aquí. Ellos son una buena opción, chicos. Bueno, yo me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, acá los esperamos. Claro que sí. Muchas gracias, Pati. No, gracias a ti. Bueno, yo me despido de ustedes. Soy Samiega Patirro. No olviden de compartir, darle like, suscribirse y vengan a visitarnos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.